El retinoblastoma es un tipo de cáncer del ojo que inicia en la retina, el cual es más frecuente en infantes menores de 5 años. En México, uno de cada 10.000 niños nacidos tienen retinoblastoma y en 50% de los casos el cáncer solo afecta un ojo. Sin embargo, la otra mitad daña ambos ojos. Como en otros tipos de cáncer, la causa del retinoblastoma tiene un componente genético. Es algo importante que es el lactante. Son niños chiquititos, muchas veces hasta ya nacen con la manchita blanca en el ojo. Aquí lo característico es niños pequeños. Entonces puede ser en un ojo, puede ser en los ojos. Y es que tú los ves o les tomas una foto y muchas veces sale la manchita roja. Entonces en igual que sale la manchita roja, sale blanca. Entonces es un dato muy característico de que estamos hablando, de que ese niño probablemente tenga un retinoblastoma o un tumor en el ojo. Dependiendo de qué tan avanzado llegue el tumorcito, llegan a perder el globo ocular. En Chiapas, el retinoblastoma es un tipo de cáncer frecuente entre los pacientes pediátricos. Es bastante frecuente comparado con otros estados de la República. El retinoblastoma es bastante frecuente aquí en la costa de Chiapas. En los niños más pequeños, un dato muy frecuente que vemos es las manchitas blancas en los ojos. El retinoblastoma. El tumor de ojo es algo frecuente aquí en Chiapas. Y se detecta con una manchita blanca que se ve en lo que es la pupila. Es el principal dato que se va a manifestar. Entonces siempre hay que estar revisando a los niños. Los especialistas buscan generar mayor conciencia entre los padres de familia a fin de que realicen las revisiones pertinentes a sus pequeños para descartar o detectar oportunamente este padecimiento o cualquier otro tipo de cáncer infantil. La detección oportuna la hace el médico del centro de salud capacitado para una buena exploración física y un buen interrogatorio. ¿Por qué? Porque si hacemos una buena revisión y un buen interrogatorio podemos detectar todos estos signos y síntomas que acabo de mencionar. El médico pediatra obviamente tiene también la capacidad de hacernos la detección oportuna. Entonces ellos ya determinarán si es necesario realizar algún estudio, algún ultrasonido, alguna tomografía, dependiendo si se encuentra algún dato clínico de sospecha. Cada año incrementa el número de pacientes, quiere decir que cada año nos están enviando más pacientitos de primer y segundo nivel de atención. La detección oportuna no nada más depende de los médicos sino también de los familiares, de los papás, de que los lleven al médico tempranamente. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando llegan al médico ya es muy tarde. Tenemos muchos pacientes que acuden primero con curanderos, con hierbas y eso retrasa los diagnósticos y los tratamientos tempranos. Con imágenes de Christopher Canter para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.